Tu, 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 tu ¡No! ¡Qué pendejo! Viajando en lo que ustedes están viendo este video Así que, pues, tuve que sacrificar un día para, pues, llegar un poco a mi casa más acoplado Y ya poder grabar, pues, los demás videos, ¿no? Porque ahorita, como saben, no estoy en mi casa Así que vamos a darle y dirán, ¿qué vamos a jugar hoy? Call of Duty Black Ops 3 FIFA 16 ¿Qué es esto? Halo Reach Dios, no, estás jugando Cómo tener juegos que sal... ¿360? ¿Estamos jugando en el 360? ¿What? ¿Qué es eso? Inception, oh, por Dios El título ya, ya está, ya está comprado O sea, Halo Reach en Xbox One Jala así de gente 2010 se hizo eso, hace 5 años 6, uy, 6 años ya 6 años de que salió esta belleza El mejor juego yo, yo pienso De los mejores, de los que más le puse empeño Llegué a estar en, este, prestigio... No, ¿cómo se decía? General de ejército Como... Ahí se ve General de ejército, grado 3 No sé por qué no... Ah, ya, ya se cargó Ki Uvole Ahí ven todos los stats Si vamos a jugar algo Eh, no dispones de un... No dispones de una descarga de contenido recomendada ¿Quieres...? Es que aquí no se puede hacer muchas cosas O sea, no puedes descargar muchas cosas De por sí Está en disco El juego Y... Y... Halo Reach Ah, bueno Esto ya... Esto no me importa mucho Vamos a ver qué tenemos Team Slayer SWAT Yo era un crack en SWAT Snipers también Living Dead Vamos a jugar un poco de Living Dead Mientras hablaba como con una X ¿Y saben qué es lo peor? Que volví con esa X Y seguí jugando este juego Es impresionante los recuerdos que trae este juego Vamos a darle Infección Claro que sí Oh, oh Hashtag la sensibilidad Dios mío Oh, shit Oh, 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 oh ¿Qué es esto? Creo que esta ya es la última ronda Así que vamos a darle con Tokio Oh, shit Oh, shit ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde estamos? Chicos, chicos Ayúdenme Oh, shit Oh, double kill Aquí me he sacado unas Cuadrificiñas Shit, 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 shit Ven, 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 ven Quiero intentar esto Ah, caray ¿Lo maté yo? Cuidado, compas ¡Cuidado, compas! Carambolas, carambolas Carambolas, carambolas Caray, 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 caray ¿Verdad, amigo? Toma Toma Me estoy poniendo zombie ¡Ay, Dios! Frenesí, asesino Me saqué un frenesí Creo que soy el mejor de la partida Hasta ahora Nuevo zombie Ay Me aceleró mi corazón Ahí vemos esto Tres mil de desafíos No me di cuenta Vean Vean lo poquito que se mueve Dios Pero bueno Espero les haya gustado este video Ya saben que si quieren más ver de esto Yo, pues Feliz de la vida Con subiendo Halo Reach Este fue casi mi Mi época Mi apogeo Pero bueno No sabe cuánto tiempo jugaste Vean OG Times Y OG amigos Lion Con ese vato Siempre jugaba Con Lion Con Blue Con Sparta Con Snooty Pero bueno Espero les haya gustado Like por tus canales Y eso es lo que nos quedó Desde aquí tenemos luego Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete!